¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ya estoy por aquí de nuevo, ya lo habréis visto tanto en el título como en la foto de portada para abrir con vosotros el set de 12 fragancias que ha sacado Mercadona el de 12 Iconic Fragancies que por aquí detrás pone una colección de fragancias icónicas para los sentidos bueno, es un set de regalo con 12 mini tallas de 12 fragancias, perfumes, colonias, como vosotros les llaméis de las que están siempre en la perfumería de Mercadona y bueno, han hecho así como unos minis súper graciosos y la verdad es que desde el primer momento en el que lo vi me apetecía mucho cogerlo la cuestión es que yo de aquí creo que habré olido como 3 a lo sumo de hecho una de ellas es mi colonia favorita por antonomasia o sea, a día de hoy es mi fragancia así que voy a descubrir con vosotros el resto de hecho, tengo por aquí las equivalencias a, bueno, a los perfumes de alta gama en los que están inspirados así que también os los voy a ir comentando así que nada, si os apetece conocerlo, ver qué me van pareciendo las fragancias y todas esas cositas ya sabéis, quedaos, que empezamos bueno chiquis, antes de comenzar a abrir el set de fragancias comentaros algo y es que sé que muchísima gente ha llamado a este set calendario de adviento en mi opinión personal y tengo que decir que también lo he hablado con la chica de la perfumería de Mercadona no es un calendario de adviento, es un set de mini tallas en ningún sitio pone que esto sea un calendario de adviento de hecho, para mí, en mi opinión personal, los calendarios de adviento vienen numerados por días cosa que aquí esto no está numerado y no sabes qué regalo va a haber detrás de cada día la magia del calendario de adviento es ir descubriendo los regalitos día tras día si yo cojo el paquete y ya veo todo lo que hay dentro no tiene ningún tipo de gracia y es que no es un calendario de adviento a pesar de que en muchísimos sitios la gente lo haya catalogado así he visto muchísimas publicaciones en redes sociales en las que la gente dice el calendario de fragancias de Mercadona no, no es un calendario, es un set de mini tallas y por eso mismo, hoy vengo a abrirlo con vosotros sabéis que os enseño los calendarios de adviento que me llegan desde diferentes marcas o incluso los que yo me compro y yo me espero hasta diciembre para abrirlos porque a mí la tradición del calendario de adviento me parece súper bonita, súper divertida y me gusta ir descubriendo día tras día lo que hay en cada ventana en cada día de cada calendario de adviento pero es que en esto no hay nada que descubrir vuelvo a repetirlo, ya está todo a la vista así que, lo dicho no es un calendario de adviento por supuesto, cada persona puede hacer lo que quiera y comprárselo y abrirlo durante el adviento es de 12 días, no de 24 en tal caso pero sí, existen los calendarios de adviento de 12 días pero en este caso es un set regalo, un set de mini tallas y por cierto, no lo había dicho cuesta 20 euros, ¿vale? cada uno de los perfumitos tiene 12 mililitros de producto y ahora iremos viendo también porque hay algunos que son perfumes otros que son agua de colonia bueno, esas cositas, ¿vale? así que nada, vamos a ir abriéndolo y bueno, viene tal que así, forma de casita y por aquí lleva un precinto que voy a cortar con las tijeras, ¿vale? y creo que se abre directamente como la ventanita a ver si puedo abrirlo, un segundín vale, pues ya está y simplemente abrimos la puertecita y aquí están las 12 fragancias tengo que decir que ya me viene olor menudo batiburrillo de olores vamos a tener aquí, señoras y señores pero yo he sido lista y he pedido en la perfumería que me dieran cartoncitos de estos para ir poniendo las fragancias ahí y no en mi brazo, en mi muñeca, en mi cuerpo porque si no, iba a coger una borrachera de mucho cuidado y bueno, vamos a ir cogiendo, ¿vale? así, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce y vamos a empezar por esta de aquí que es la que se llama ¡Uh! ¡Qué duro está! Ikiru, por cierto vienen como pegados por detrás con un poco de silicona o alguna cosa así así que voy a ver si se le puede quitar fácilmente bueno, he quitado el pegamento un poco de aquella manera aún así se ha quedado pegajosillo la verdad, habrá que ver cómo quitarlo bien y bueno, como podéis observar esto no lleva tapón como tal, ¿vale? es el atomizador para hacer el flus-flus tal cual pero lo que lleva es esto de aquí que es como un seguro para que cuando tú pulses no puedas pulsar lo, lo para entonces lo que hay que hacer es quitar el seguro que va con el lacito rojo que es esto de aquí y entonces ya sí funciona y bueno, lo que voy a hacer es coger un cartoncito lo voy a echar comentaros que yo de tema notas olfativas y todo eso sabéis que no tengo ni pa' jolera idea así que voy a buscar un buen link donde lo ponga y abajo os lo dejo en la cajita de información y bueno, vamos a ver qué tal huele Ikiru ya me está viniendo olor es un olor relativamente fresco tiene un toque fuertecito aunque se nota que las notas son fresquitas que no es una cosa muy dura maderada ni nada por el estilo sí tiene cierta intensidad no me disgusta pero no me emociona no sería una fragancia que yo me compraría seguramente pero sí creo que podría utilizarla que no me agobiaría en exceso bueno pichi picha siguiente como tú amor inspirada en amor amor de cacharel no sé yo si me va a gustar vamos a ver cojo otro cartoncito por supuesto ah pues no huele nada mal porque tenía yo en la cabeza que amor amor iba a ser súper pesada a ver ahora que se está secando cuidado ya lo sabéis me conocéis de sobra pero lo voy a decir por si hay alguien nuevo por aquí huele es decir fatal huele muy fuerte a mí me gustan las fragancias bastante frescas de tipo limpio cítricas y mayoritariamente frutales es potentorra si es verdad que parece que va variando porque al ponerla parecía fresca luego ha venido con un olor súper fuerte y ahora se está como calmando un poco pero no para mi gusto es demasiado dulce ay no no me gusta no me gusta vamos a ver qué tal es complicity por cierto comentaros que tanto esta como las dos anteriores son eau de toilette vale que no sé si lo había dicho pero las tres de momento son eau de toilette y bueno complicity está inspirada en aire de loeve así que vamos a ver qué tal esta me gusta más dentro de que no es que sea excesivamente frutal sí me gusta yo esta sí me la podría poner sí es muy limpia muy ligera sí muy agradable se nota más floral para mi gusto o para mi manera de ver que ya os digo que no soy nada entendida ay pero huele rico esta sí me gusta esta sí me gusta complicity aprobada paso ahora a Eclat Shine esta fragancia o agua de perfume porque esta es agua de perfume salió en navidades del año pasado en la colección de navidad del año pasado y fue tal el éxito que tuvo que por lo visto la dejaron en lineal fijo de la perfumería cuando a priori era una colección de edición limitada de maquillaje junto a la fragancia y demás y bueno pues tuvo mucho éxito el packaging es muy chulo así degradado esto es como una recreación del packaging normal pero es verdad que es muy chulo así y yo tengo que decir que en su día cuando salió la colección la probé y no me la compré porque no me gustó pero también tengo que ser sincera y es que no me acuerdo tampoco a lo que olía esta de hecho está inspirada en Moon Sparkle de escala vamos a ver en algunas cuesta más salir que en otras es que es muy dulce no huele nada mal pero nada mal pero es que es muy dulce es olor a dulce caramelo o sea y huele rico o sea yo huelo a este olor y digo pues huele rico pero yo sé que yo no podría llevarla por eso mismo porque es muy dulzona a mucha gente le va a gustar por eso mismo pero no es mi estilo para nada también es un agua de perfume esta de aquí que se llama Elección me gusta que el nombre esté en español la verdad me gusta y está inspirada en Coco Mamosel de Chanel me da que esta va a ser potente también las cosas como son me da nunca no sé si he olido nunca Coco de Chanel la verdad no voy a engañar yo ahora a nadie a ver sale si sale Dios no huele mal a ver yo soy sincera pero es que es muy potente es penetrante no sé no no me veo con estos olores y no y es eso no huele mal si es que a ver decir que una fragancia de este tipo huele mal sería engañar pero uff muy potente muy potente no me va menos dulzona que la anterior también tengo que decirlo pero intensita otro agua de perfume ella este de aquí que está inspirado en Black XS de Paco Rabanne vale y bueno la verdad es que también me da que va a ser fuertecita me estaba percatando que a lo mejor van como 3 agua de colonia 3 agua de perfume puede que sí no lo sé seguro vamos a ir viendo y bueno vamos a ver también como huele dulzona menos penetrante pero dulzona pero quizá no tanto como el Clat mmm no sé si sería mi estilo pero no me disgusta en exceso como para decir no me la pondría no me disgusta no me disgusta es curioso porque no es para nada el estilo de fragancia que yo utilizo pero no me disgusta no me disgusta no está mal pues no no es una línea de cada porque este es otro agua de perfume y es ya otra línea diferente es Borealia Shine for Hair a mí esta fragancia me encanta de Mercadona tengo que decir que he estado a punto de comprarla muchísimas veces y no la he comprado porque siempre es como pero si tienes muchas no te la compres pero es de estas fragancias que a veces he pasado por la perfumería de Mercadona y la he cogido para olerla o echarme porque me apetece mucho y es que huele súper rico voy a probarla de hecho está inspirada que se me olvidaba decirlo en Bright Crystal de Versace ay Dios es que huele tan bien ay tan bien de verdad voy a echar un poco más huele súper rica uy sí no sé qué vais a ver la manía ay es que huele no es como las que yo suelo utilizar pero es como súper fresca ay me encanta esta me encanta muchísimo si sois de olores de mi rollo y no la conocéis no la habéis oído nunca tenéis que olerla en serio es maravillosa esta de aquí es My Soul Enchanted otro agua de perfume yo juraría que esta también la olí cuando salió a la venta pero no sabía deciros ni recordar si me gustaba o no me gustaba esta está inspirada en Libre de Yves Saint Laurent y vamos a coger no me gusta y no huele fuerte ni intensa ni muy dulce ay pero es un tipo de olor que no me gusta no, no me gusta no me gusta ya iba a enseñaroslo otra vez no tiene sentido ay es penetrante también es como más fresca que otras pero bastante penetrante no me va otra My Soul en este caso My Soul Supreme también agua de perfume esta está inspirada en Narciso Rouge de Narciso uy de Narciso Rodríguez que me trabo y esta sí que no la he olido nunca seguro, segurísimo porque yo así con el packaging rojo este no me suena de haber olido nunca el tamaño grande ahí en la perfumería no me va no es tan penetrante fíjate que da la sensación a veces por el color del packaging que van a ser más o menos fuertes y no tiene nada que ver pero no me va uff no además es de estas fragancias que te dan como un poco de dolor de cabeza a mí por lo menos claro hablo solamente desde mi opinión mi experiencia y gusto personal por favor que nadie se ofenda no sé no es mi rollo la veo como muy elegantona muy nocturna pero no me va para nada sé que alguno estará pensando estas definiciones de elegantona lo sé, lo sé pero es que no os quiero engañar haciéndome la interesante ni la sabionda de perfumes cuando no tengo ni pajolera idea solo puedo deciros si me gustan o no me gustan chimpón también agua de perfume rose nude esta yo creo que es una de las icónicas de la perfumería de Mercadona a mi parecer está inspirada en Chloe de Chloe vamos se llama Chloe by Chloe o algo así y bueno no sé si la he olido estoy segura de que sí que esta sí que la habré olido en alguna ocasión pero voy a medio redescubrirla con vosotros porque ahora mismo no tengo ni idea de si me gustaba o no me gustaba no me disgusta no sería una primera elección para mi gusto personal pero no me disgusta se nota así más de florecitas pero es fresca ligera sí la podría utilizar sin problema ninguna y ya solo nos quedan dos soplo esta de aquí que es un eau de toilette está inspirada en emporio armani mujer y esta sí que no la he olido nunca pero yo creo que ni de broma no me suena nada así que vamos a ver no sabría a ver me la podría poner creo que sí no entraría en mis favoritas no para nada para nada la cuestión es que por lo que estoy viendo en mis favoritas se van a quedar las que ya eran mis favoritas antes o sea no estoy descubriendo ninguna que diga wow no la había olido nunca y me he enamorado yo sabía que esto iba a pasar de hecho cuando he comprado el set de fragancias venía mi hermana conmigo y me ha dicho ay no sé si cogerme uno y le he dicho no te lo cojas que te voy a regalar más de la mitad pues efectivamente se las voy a regalar porque a mi hermana le gustan las fragancias totalmente al contrario que a mí dulces densas o sea todo lo contrario a ver no me disgusta pero no es mi estilo es fresca pero tiene un re re olorcillo iba a decir re gustillo no re olorcillo raro no sé no no me convence y bueno la última es esta maravilla de aquí mi colonia favorita por antonomasia a día de hoy que es la Verissimi Bright es un agua de perfume y es mi olor o sea de verdad solo pienso en que Mercadona nunca la retire porque me va a jorobar viva está inspirada en principio en dos a ver muchísima gente dice que se parece a White Tea de Elisabeth Arden y también está por ahí que se parece a una de una marca que se llama Bairedo o algo así que se llama Blanche que es súper cara rollo 200 euros la White Tea de Elisabeth Arden pues bueno tiene un precio muchísimo más superior pero no es tan 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 cara pero a mí me da igual a la que se parezca porque a mí lo que me encanta es esta fragancia y además es que me dura la vida es maravillosa Dios es que estoy enamorada de esta fragancia Dios estoy enamorada me podía bañar en ella entera y salir y es que es fresca duradera Dios es que me encanta me encanta me encanta es mi olor mi olor de verdad la amo Bellissimi Bright forever y bueno chiquis hasta aquí mi vídeo unboxing probando con vosotros las 12 fragancias del set de mini tallas de Mercadona he vuelto a meterlas dentro para tenerlo un poquito como organizadito pero igualmente tengo que hacer mi escogido ver cuáles me quedo cuáles le doy a mi hermana bueno ya veremos lo que hacemos contadme abajo en los comentarios que os ha parecido el set si ya habéis pecado con él cuál es vuestra fragancia favorita de Mercadona si coincidimos en gustos lo que vosotros queráis aquí abajo me lo dejáis y yo abajo en la cajita de información os dejo el link directo para que podáis ver todo el tema de notas olfativas y todas esas cosas por si os interesa os dejo también mis links a redes sociales para que me sigáis si os apetece y cualquier otra cosita de interés ya sabéis que aquí abajo está así que no olvidéis echarle un vistacito tampoco os olvidéis de suscribiros al canal y dejadme vuestro like muchísimas gracias a todos por estar por aquí muchísimas muchísimas gracias de todo corazón y ya lo sabéis nos vemos dentro de nada en un nuevo vídeo un besazo enorme a todos chao un besazo enorme a todos un besazo enorme a todos un besazo enorme a todos